bueno que lo que pasa mi gente de nuevo bienvenidos al filo un día más bienvenidos a tu canal bueno plena campaña de la aceituna estamos bueno está la gente aquí no lo ahora mismo están a tope de a tope de power aquí con el tema de aceituna fijaos que frutos fijaros qué fruto que maravilla lo que tenemos aquí en extremo del norte de cáceres no tenemos una aceituna premium es que bueno la verdad que no no tiene competidores porque es una aceituna de lo mejorcito que hay a nivel mundial y sin duda el aceite en el caso de mesa fijaos qué tamaño tiene esta aceituna lo voy a mostrar sabes son toda aceituna primera fijaos qué pedazo aceituna el grosor que tienen estas aceitunas fijar y bueno el aceite pues es un aceite buenísima quizá con menos rendimiento pero muy buena virgen extra una vergüenza no una vergüenza a como estamos pagando el litro de aceite en nuestro país la verdad que es es bueno no tiene no tiene lógica ninguna está habiendo algo ahí que no no termina de estar la cosa como debería dicho esto voy a comentaros voy a hacer una mi reflexión y ojo en mi opinión respecto a lo ocurrido con los perros en zamora una juría de perros parece ser sin los datos que nadie tiene porque esos datos los tiene la guardia civil y la gente más cercana una juría de perros creo creo que son tres más tienes y un par de y no sé si son unos careas perros carea no sé lo que son han atacado a una muchacha con el triste desenlace que todos conocemos no bueno en primer lugar en primer lugar deciros a todos que es fruto de la fatalidad yo bajo mi humilde opinión yo tengo mis perros bajo mi humilde opinión ahí sean ahí se han juntado varias características que han hecho que la cosa se tuerza de esa manera normalmente un perro más un mastín pese a que mucha gente yo estoy leyendo por ahí polémica con los mastines para nada son perros agresivos para nada os lo puedo asegurar los conozco bien e incluso yo he sido atacado en más de una ocasión por perros mastines aquí cuando vamos a veces andando por el monte esos perros están destinados para que el control del ganado eso es su propósito es para lo que está hecho para controlar el ganado ese perro se duerme con el ganado vive con el ganado en definitiva es uno más de la piara pero su cometido es la vigilancia y la protección de todo el ganado vale por tanto el perro no va a permitir nunca que nadie ningún intruso se acerque a hacerle daño al ganado incluido el lobo él está destinado antiguamente se tenía para los lobos porque bueno es de los pocos perros que son capaces de meterle mano al lobo en función de la cantidad de una manada que venga de lobo pues hay que tener una una proporcionalidad de perros mastines para competir de tú a tú contra contra los lobos ya os digo que es de los pocos perros que son capaces de meterle mano al lobo entonces es su destino vale en las zonas que no hay que no hay lobos como por ejemplo aquí en extremadura entre comillas porque parece ser que ya también en la zona de gato ya parece ser que lo estamos teniendo y ahora ahora comentaré sabes ahora comentaré ahora ampliar un poquito el detalle parece que lo estamos teniendo es el único perro que es capaz como digo de meterle mano al mastín de ahí que la gente lo tenga y donde no hay lobo y donde no hay lobo pero meterle mano al lobo pero y donde no hay lobo sigue siendo una protección para el ganado ten en cuenta que hay mucho robo de ganado hay mucho espabilado que de turno que aprovecha la nocturidad para liarlas y entonces bueno los ganaderos tienen que estar protegidos ante cualquier cosa que pueda venir para eso está el mastín primer factor importante que yo que yo detallo desde la como digo desde la lejanía no conocemos la noticia de primera mano una cosa muy a destacar es que los perros hayan tenido algún tipo de precedente es decir si el mastín ha atacado alguna vez ahí ya sí que habría que tener cuidado con esos mastines porque ya cuando lo hace una vez lo hará lo hará más por tanto ahí tiene que haber un control sobre esos perros si no ha habido si no ha habido precedentes una combinación que no es correcta es juntarlos el mastín tiene debe estar solo los mastines son son perros muy tranquilos son perros muy nobles que se malentonan en el momento que se tienen que malentonar si tú invades su territorio el mastín te va a parar los pies de decir oye no de hecho a mí me han atacado un par de veces a atacarme entre comillas yo he ido más de una vez ido cazando los orzales y recuerdo un día perfectamente que yo iba por un regato aquí en la zona de ribero abeja iba andando con mi con mi con mi repetidora íbamos a los orzales un amigo y yo y nos vinieron dos mastines que nos metieron el corazón en un puño porque era para verlos el uno va bailando con las clínicas levantadas los hemos bueno nos han venido los sentimos llegar con él te va avisando y bueno entonces nos reabalamos un poquito en la zona nos fuimos bajando para abajo hasta que nos dieron alcance nos saltaron el regato y nos vinieron a por nosotros para echarnos de la zona evidentemente nos quedamos parados yo tengo un arma de fuego en las manos que por supuestísimo que no voy a hacer el uso de ella siempre y cuando mi vida vaya en ellos ojo si mi vida vaya en ellos entonces ya quizás hablemos de otra manera pero en ese caso bueno reculamos sobre nosotros los perros se me se me pusieron justamente a un metro y medio dos metros delante babeando con las clínicas levantadas el perro diciéndome para atrás y yo sobre mis pasos volví para atrás sin perderle la cara al perro ojo sin perderle la cara al perro y que él lo entienda y que él entienda que el que manda ahí es él pero que tú tampoco le tienes miedo es decir tienes que mantenerte en tu posición de decirle al perro yo me voy para atrás porque de acuerdo pero tampoco demuestra de debilidad que él no sienta tampoco esa debilidad porque entonces puedes tener un problema vale y lo que no puedes hacer nunca es correr del perro eso sí que es un error esta muchacha pues seguramente le han llegado los perros y entra en pánico seguro y el factor determinante que digo que los perros no van solos iban con perros carea o otra raza los otros perros con respecto al mastín los alteran son perros estos perros pequeñitos que meten tantas voces que están ladrando que lo que hacen es que alteran a estos perros grandes entonces esa combinación hay que tener mucho cuidado y el resto pues la fatalidad la fatalidad ya digo sin sin dar datos sin tener datos objetivos yo no los tengo lógicamente yo de mi opinión vale yo tengo mis perros pero vamos un me daría muchísima pena que sufran esos perros ojalá no ojalá no sufran esos perros lo que es culpa del dueño ojo esos perros los perros los animales yo tengo mis animales ahora mismo tengo el ya perla yo soy responsable de mis perros no me parecería correcto que sacrificarán esos perros lo correcto sería que al perro se le mantenga bueno una educación al perro hay que educarlo a los perros hay que educarlo igual que un hijo igual que algo no y tú tienes que velar porque tus perros no sean agresivos si tú tienes perros agresivos entreganados tú eres el responsable y tú eres el que debe velar que ese perro no haga daño a nadie si tú tienes unos perros que están levantando te la están liando la están liando pues en ese caso tú tienes que pararle los pies a tus perros y quitarle los chicos y dejarse los martines solos ya digo que el martín es un perro tranquilo y no hace daño si no si no se le altera o no invade su zona así que la verdad que me ha dado mucha pena esta triste noticia esta triste noticia sabes aquí ahora mismo un vecino yo voy aquí con mis perros ahora mismo dando un paseo y quería comentaros quería comentaros porque bueno la noticia es de bueno ha impactado muchísimo a la gente pero ya os digo es fruto de la fatalidad y que las cosas se han alineado para mal la muchacha tampoco ha sabido reaccionar si a lo mejor cae una persona de otra forma pues a lo mejor los perros no le atacan ella entra un pánico no sabido actuar y probablemente ha sido un cúmulo de lo que ocurre hay más adelante y no más tiene voy a por ellos me van a ladrar lógicamente voy a comprarle conlleca pero vais a ver como el perro este va a marcar el momento que tú te vayas de su sitio te deja de maría en este caso están están atados porque no es que estén atados hay un alambre pero pero si estuvieran sueltos es lo mismo a mí me ladrarían con más motivos con los perros pero yo voy andando solo por aquí los perros te van a alertar y se van a tirar a por a por a por mí pero no un perro delante tú recula sobre tu paso vale 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 ya ya está no ya está no qué pasa qué pasa qué pasó ya 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 qué pasó fijaos de toro fijaos de toro qué animal esto es una perra y la cabeza que tiene este animal un animal en teoría ver a qué pasa guapo ya está no bueno abandonamos la zona porque evidentemente ellos están encerrados pero puedo asegurar que si los perros estuvieran sueltos no nos harían daño porque tú tienes que saber interpretar al perro él te dice aquí estoy yo esto es mío te tienes que alargar de aquí hasta ahí es entendible vale luego tu forma de manejar al perro es tú entonces como digo habéis visto no el macho la cabeza que tenía la hembra no hay dos creo que hay algunos más por ahí más pequeñitos pero vamos los adultos son los que parte la pana en este caso el perro ya lo he visto no me ha permitido casi que lo toque no o sea que te quiero decir que es una pena me da muchísima pena me da muchísima rabia sobre todo los animales también no por supuesto la muchacha no por dios qué fatalidad qué terrible qué terrible el suceso que la chica ha encontrado y bueno ya costó la vida no como digo una pena y me da rabia no me da rabia porque los animales sí han hecho han cometido un han cometido a matar a chica pero ha sido un error garrafal qué que se han alineado las cosas para más por tanto como digo mí y mis condolencias hacia hacia esta familia lo siento muchísimo y ojalá ojalá los perros no pasen por la por matarlos porque tampoco en el fondo tampoco tienen culpa del todo tampoco tienen culpa del todo creo que ha habido ahí algunos factores que como he indicado anteriormente se han cruzado las cosas para mí creo que es determinante los perros chicos para mí y bueno un perro ahí lo tenéis a martín es súper noble él defiende para el cometido el cometido que sería que se le tiene que es la defensa y la protección de de la zona de bien de animales en este caso una 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 parcela o lo que sea así que nada un abrazo grande vigente por cierto que es que quedamos pendiente que os quería comentar a ver perdona que se me había ido se me había ido un pequeño lapso pero acá para acá llega 20 y la cala niña la camina y mira que a mi amor es bueno como decía para la vida como decía os comenté antes que entre comillas aquí en extremadura se dice se dice parece ser bueno nazaré la conocéis todos ha comentado no y el otro día hice un vídeo en defensa de nazaré por lo que dijo no porque se han echado encima ganaderos se han echado encima un poco de todo pero bueno yo salí en defensa de nazaré y lo sigo manteniendo creo que la muchacha tiene todo todo la ley la legitimidad como ganaderos encima que es de parecerle fabuloso al lobo a mí también me lo parece otra cosa en los hechos que el lobo tenga que son los que tiene que tener él se tiene que alimentar lo que pasa que aquí el problema está teniendo como digo la administración vale pero lo que me iba que no me quiero ir por los cerros de búlveda sobre el tema de nazaré que os comento el bueno pues el otro día me comentó un suscriptor que me dijo joaquín el lobo lo hay yo le comenté no como puedes afirmar que lo hay aquí en extremadura nazaré lo escuchaba aullar pero puede ser un perro también porque el perro aúlla exactamente igual que lo dice no 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 los he visto yo dice los he visto tres veces me comentó chaval con lo cual ya me quedo loco sabe me comentó el punto exacto donde los vio y ojalá un día ojalá un día más adelante una noche de luna que es cuando más aullan los lobos me voy a ir a ese punto que me dijo así soy capaz de grabar el aullido de un lobo me encantaría por supuestoísimo me encantaría oírlo que no lo he oído nunca y grabarlo y compartirlo con todos vosotros pero es que me ha dicho el punto tres veces exacto donde los ha visto le digo no te estás equivocando y dice no no vamos a ver yo soy con un lobo no es que los he visto cruzarme la carretera delante del coche entonces ya con una persona está ahora sí además dice que iban a manada de varios de varios de varios lobos pues oye pues ya me parece que se van alineando los satélites vamos a ver lo que lo que lo que decimos por tanto es posible es posible que los tengamos de acuerdo trataré más adelante un día una noche de luna a ver si soy capaz de oírlo sube perla cariño sube 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 mejor y nada mi gente enviaros desde aquí un abrazo grande deciros que estos animales no son responsables de sus actos el responsable y el dueño el dueño es el que tiene que velar porque mis animales mira ahora mismo llega ya que está mirando hay una yegua que hay ahí ahí veis una yegua vale que se llama duquesa de llegó a que la conozco perfectamente yo soy responsable de que mis perros no le hagan daño a otro animal por tanto mi más sentido pesa me hacía esta muchacha como digo lo siento muchísimo una pena se ha alineado la fatalidad pero los perros como digo insisto no son culpables de lo ocurrido se han alineado las cosas para mal esos pastines no tenía que haber estado con perros pequeños con perros estos perros mete mucha zambra y ellos muerden entonces tú no puedes juntar gasolina con el fuego es decir no la gasolina tiene que estar un bidón y el mechero del otro lado vale lo siento y lo dicho mi pese hacia esta familia y y mi pena hacia los animales no porque en el fondo tampoco tampoco son del todo culpables un abrazo mi gente gracias por estar ahí y nada os envío un abrazo grande a todos hacia otra